Estoy nerviosa, men. O sea, yo sé que es de chill, pero ya me dio miedo hongo. Sí, Rocío, gana me la declaró a mi crush. Ay, ya. Me puse muy nerviosa. Es que hay que aprovechar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Rocío! Rocío, extrañaba tu voz. Yo extrañaba también tu voz. Sí, Rocío, te lo has visto un chingo de tiempo. Ay, Rocío, la escuché. Bueno, Rocío, se fue a Brasil, güey. Platícanos a la voz y en portugués. A ver, portugués. ¡Hable todo el portugués! Bueno, otro idioma, Rocío. Mi idea es que solo decía de qué brigado. Y ya era todo lo que decía. ¡Tú qué! ¿Qué le voy a hacer por acá? Oigan, somos 36 nomás, creo. Pues que el enay no puede entrar. Ya les está explicando, Rivers. Iba a decir, hay que hacerle un... ¿cómo se dice? Un tutorial con fotos. Paso y vasazo. No, pues ya estoy adentro. Vamos, Rocío, hazte unas diapositivas. Bueno, ¿sabes qué? Me motivaste. Ahí voy. Dice que ya pudo. Tranquila, Rocío, ya pudo. Dime. Sí, Capri no puede. Ay, no mames. ¿Pero qué le pasa a su PC? Se le apaga y en pleno stream y así. Covid de computadora, ¿no? No. Lo mejor. El viro es el mono. Es que me dio esa mierda. ¡Árate, espérate! ¡No! 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 ¡Ay, no puedo! ¡Esto! ¡Let's go, let's go! ¡Árate, espérate! ¡Ay, no, qué pendeja! Ahí va. Amigas, tienen que llegar todas las de aquí, por favor. ¡Vamos, chicas! ¡Que se puede! ¡Uuu! 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 ¡Ah, perfecto! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡No! 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 ¡Acabo de ver que Ari se cayó! ¡No! 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 Ven, vi cómo llegó Ari y se cayó en la meta. ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, me empujó! ¡Pinche Crystal Molly, wey! ¡Tenías que ser tú! ¡Perdóname, amiga! ¡No! ¡Aquí se fue de puta! ¡Sí! ¡Se empuja a la madre! ¡Oh, puta madre! ¡Ya también! ¡Perra vida, la bestia! ¡Ay, ya me atoré! No pasa nada, no pasa nada. ¡Majera remangada! ¡Que no se les olvide! ¡Yo confío! ¡Yo confío! ¡Que se fue! ¡Garrerita! ¡Lo bueno! ¡No, no llega! ¡No ha pasado! ¡Creo que es lo difícil! ¡No! ¡Lo clasifique! ¡Bien trae tus peles! ¡A la penultima, la bestia! ¡Viviendo al límite! ¡Al menos no perdiste la primera, wey! ¿Cómo se avanza aquí? ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Con la paciencia! ¡Con cuidadito! ¡No sé si saltando! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Pero no voy a llegar, amiga! ¡Lo intenté, pero no voy a llegar! ¡Venga ahí! ¡No! ¡No! ¡Sí llegas, sí llegas! ¡No! ¡No llegué yo! ¡Mucha suerte! ¡La jaula de hamster! ¡La jaula de hamster! ¡La jaula de hamster! ¡Oh, está largo este! ¡Sí! ¡Uff! ¿Tú no? ¡No! ¡No, Vicky! ¿Qué? ¡Verdad, verdad! ¡Ey! ¡Venga la Vicky! ¡No, no! ¡Feliz perra, sí! ¡Feliz perra! ¡Ay! ¡Wey! ¡Ay, no! ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡Valí! ¡A la virga! ¡Una pared en frente! ¡Guau! ¡No! ¡Estaba muy confundida! ¡Cuidado! ¿Y ahora aquí qué? ¡Ay, cómo me agarró! ¡Qué pendeja! ¡Yabalí! ¡Ay, no entiendo! ¡No! ¡Perra vida! Como que todos los juegos se pusieron más tryhard, ¿no? ¡No! ¡Yabalí! ¡Azu! ¡No! ¡Vamos, Viri! ¡Tú puedes! ¡Ay, wey! ¡Ay, Diosito! ¡Yabalí! ¡Tryhard! ¡Tryhard! ¡Me llegué y no mames! ¡Viste! ¡Viste, viste, viste! ¡No! ¡No! ¡Es que me atoré en los abanicos! ¡No! 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 ¡Es tan complicado! ¡Es tan complicado! Ya escuché por ahí que alguien me muffó. Justo dije, ojalá de entre aquí. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, buenas! ¡Una pregunta! ¿Aquí se puede revivir o no? No. ¿Cómo? Es que quería mandar tickets y no he visto ahí nada en el Discord de tickets, ¿sabes? Me he preocupado. Ahí, ahí, la de la derecha, reverse. Ahí voy, ahí voy. ¡No, no voy a pasar! ¡No dejaron pasar! ¡Ay, es que claro! ¡Es mi balón, eh! Voy a acabar la partida. Oye, esto, ¿qué está pasando? ¡Vamos! Me he cambiado de sala y voy fatal, eh. ¡Anulo mufas! ¡Martíllame! ¡Martíllame! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me lo creo! ¡A la vez te puse la última! ¡La penúltima! ¿Yo? Sí. ¿En serio? ¿Sí? ¿Cómo se siente hoy con suerte? Pendejes. Sí. Te voy a decir la verdad, Rocío. Yo ahora vengo por las subs. O sea, no vienes a convivir. ¡No! ¡Qué chingada, Rivers! Lo único que le importa es ganar, eh. De verdad, eh. Obvio. Obvio. Nada, risa, que aparte, Rivers se metió a esta sala porque no quería que nadie se metiera. Sí, sí. Estamos dos. Sí, sí. O sea, ha querido escapar, pero aquí estamos, Rivers. ¿Qué tal? Ojalá nadie entra. Y entonces, pinche Rocío. No, no, escucha, si quieres nos va a morir, si te quedas aquí sola, eh. ¿Ah, sí, eh? No, 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 si quieres me voy, eh. Pero es que Rocío es un meme, tú no conoces el Lore. Rocío es un meme andante. Ajá. O sea, y justo la persona que tenía que entrar cuando dije eso era Rocío, güey, porque díos la risa. Y aparte de que me mojó, eh. Sí, te mojó. Pero no joderé, yo dije unas cosas y luego me di cuenta que eras tú. Ah, o sea, ¿qué dijiste? Pero yo no sabía que eras tú, en mi defensa, yo no sabía que eres tú. De verdad, de verdad, de verdad. O sea, la mofa ha sido queriendo, ¿no? No, sin querer, no sé. Sin querer, sin querer. En mi defensa. Ah, bueno. Susi, fuera de ti. Uy, gané. ¡Agarra, mira! No, me agarrece, me agarrece. Hola. Hola, Amma. ¿Quién hablas? Estás ganando mucho, güey. Hola. Hola. Ay, cállate, perra. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, Bistia. Ay, tengo muchos bocos. ¿Sigue Viva, chico? Aquí seguimos, Amma. ¿Tú sigues Viva? Te moriste. Perdón, perdón por venir a su grupo de ganadoras. Ah, no lo mufa, no lo mufa. No, ay, ¿qué dices? Ven, ya va a venir. No, güey. Es un perra, mamá. No, no, no. Me dejó, güey. Yo no quiero jugar. ¿Le puedes decir, Ari, que sí puede sacar esta partida? Podemos reiniciarla. Sí. Que se buggeó. O sea, ya todas fallecieron. Literal, ahorita sí. Ay, sí, pues. O sea, has llegado a la llamada, Amma, y hemos muerto. No entiendo nada. Yo no sé cómo pasó, pero bueno. Ay. Ay. ¿Qué pedo? ¿Quién quedó viva? Todas fallecieron en esta, ¿no? Sí. Es que, Amma, ¿qué has hecho? Amma, ¿qué has hecho? ¡Ay! ¡Todas se murieron! ¿Qué has hecho? ¡A la bestia! ¡No! ¡Ay, qué pedo, eh! ¡No, mancha! Ok. A ver, espérate. ¡Abro ticket! ¡Abro ticket ahora mismo! ¡Ay, qué pedo, sí! A ver, te voy. Voy otra vez a hablar. Vamos si quieres allá. Oigan, ¿qué pasó? Hola. Men, ¿qué pedo? Nadie ganó. ¿Qué pasó en la vida? ¿Qué pasó en la vida? ¿Qué pasó en la vida? ¿Qué hay de eso? Ya sé. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hacemos? Ay, men. Uy, sí, sí, sí. Dale. Dale. Sí, sí, sí. Es que sí estaba de que llegando de primera. Así es o nada más que me topé con unos abanicos y me nerfearon. Ya, me nerfearon. Eh... O sea, se va moviendo la madre esta como el barco. Se va moviendo esto ya. Sí, sí, sí. No se muevan ahí. Híjole. Yo de ustedes ya me tiro. Me tiro de una. ¡Vamos, Vicky Funami! Aguas con las cositas, eh, que vuelan ahí. ¡Ah, no es cierto! ¿Qué hubo? Ninguna ni... ¡Ay! ¡A la bestia! ¡No! ¡A la bestia! 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 ¡Vicky cayó! ¡No! ¡Se quedan todos... ¡Vicky Hacker! Ahí las dos son ganadoras. Aquí lo que ganó fue la amistad. Nada. Sí, 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 sí. De hecho, yo no he estado en ningún grupo de una ganadora. Seré la de la mala suerte. ¡Oh! ¡No! 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 Me tiraron un toro. O sea, nunca metieron un toro y nada más estoy con la bonita y me tiran. ¡Oh, Rocio! Yo confié en ti, yo confié en ti. Yo gané mi primera partida. No, chicos, no llevan ni de coña. No llevan ni de coña. Es que estamos locos. ¡Límite! Me casi pico al límite. ¡Ay, hija de su madre! ¡No! ¡No! ¡Písale, písale! ¡Qué susto! ¡Aviéntense, viejas! A ver, aquí de lado, ¿verdad? Entonces no nos arreglamos. Es más lento, pero es seguro. Una perra, ahora vamos a estar aquí. Nos están trolleando, no le creas. Amiga, yo vengo por aquí. Mira, Rocío me tuvo fe. ¡Vamos, Rocío! ¡Venga! ¡Cruzamos! ¡Ciento, eh! A mí se me hace más fácil por en medio. ¡Vale, Rocío! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios! No, la regué. No, que la... Bueno, viene, viene, viene. Sí, sí, sí. ¡Venga, chicas! ¡Quítense, quítense! ¡Ay, llevo 50! ¡Miranda, güey! ¡Qué río! ¡Ya pasé, ya pasé! Ahí, todas abrazaditas, todas abrazaditas. ¡Ay, sí pasé! ¡Mikis, Mikis! ¡No! 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 ¡En cuánto me quedé! ¡Apenas, güey! ¡Efe! ¡Terra vida, loco! ¡Aaah! ¡Qué pedo sí! ¡Averte, güey! ¡Voy a regresar a hablar! ¡Vamos! ¡Vamos, si quieres allá! ¡Hola! 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 ¡Ah, en reunión! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Hola! ¡Hola!